Si desistir nada, si mirar no estarás con vos ¿Dónde me lo pude? ¿En tu poder de pasarte? ¿Dónde me lo pude? ¿En tu poder de pasarte? ¿En tu poder de pasarte? Y ahora estoy pensando que no me lo pude ¿Dónde me lo pude? ¿En tu poder? Y me dices que se te deja, ¡es así! ¡Oh, oh, oh, oh! Sin decir una palabra Casi sin decir una palabra ¡Gracias!